Muy buenas tardes, buenos días, estamos con Valaya Villaruel, que nos visita desde Islas Margalleta en Venezuela, vamos a hablar con la empresa Quindío Aventura en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel. ¿Cómo te sientes Valeria? Ok, se está en la cámara un momento por favor, voy a hacer un chequeo de que puedas en orden, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, muy bien Valeria Villaruel. Hay muchos cultivos aquí a tu derecha, el café y plátano, mucho café y plátano, y hay una planta muy importante para nosotros que es la guadua, si miras acá, estos grupos de árboles grandes que están ahí como bambú, esto es guadua, ah mira este guayacán lo lindo, como está lo lindo. La guadua es muy importante para los cultivos viviendas, es muy muy liviana, muy resistente y muy barata, y la función principal de ella en la naturaleza es absorber agua de la tierra, absorbe agua, la introduzo en el tallo y vuelve y la suelta en la noche. Entonces llamamos que hacen los ciclos del agua, muy importante para mantenerla, mira esa montaña los lindos, que están verdes, ¿cierto? Armenia, Barcelona, y el despegue, mira donde tenemos arriba, esa parte que está despejada en la montaña, de allá es de donde venimos. Bueno, al frente tenemos el Valle de Maravélez, se llama ese valle que está allá con el río La Vieja, el río que se ve allá se llama el río La Vieja, Caicedonia es el nombre de esa ciudad que está al frente, en ese valle de Maravélez hay tres cultivos principales que son maíz, piña y naranja, mucho, mucho maíz allá allá, todo lo que está acá es amarilloso ya, café, es la espiga del maíz que ya está floreciendo. Entonces nos queremos pasar esta montaña que está acá para llegar a la carretera principal, vamos a llegar sin ningún problema, estamos bien altos, cuando no tengo la altura para cruzar, me atorizo en este montrero que está aquí grande, vamos por donde va el amarillo, lo veis, allá a la derecha, allá a la derecha, allá a la derecha, allá a la derecha, yo creo que el amarillo va a pasar sin problema. Te voy a mostrar cómo se maneja el parapente, ¿quieres manejarlo? Si, vamos a hacer aquí fácil, ven y verás, voy a ver con tu mano derecha, con las manos arriba estamos volando recto, ya salimos un momentico de esta nube, que esta nube es la que nos genera esta pequeña turbulencia, bueno ahí ya está mejor, listo, del plazo de arriba vamos volando derecha, quiero ir a la izquierda con este movimiento, sostienes, 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 y vuelves y subes el brazo. Ahora vamos a la derecha, los dos delitos. Colta el codo, sosténlo ahí, sosténlo, sostienlo, eso, muy bien, y sigue derecha. Eso, ¿viste lo fácil? Eso es todo.